Ok, hemos hecho unas reparaciones al conector, ya intercambiamos las grapas y las terminales Tuvimos que repararlo por falta de disponibilidad en la zona Pero ahora si ya se garantiza precisamente el afianciamiento del mismo Ya se escaneó, ya no tenemos el código de error de circuito abierto Pero ahora vamos a visualizar como es de que se encuentra la operación de este actuador Para poder garantizar el servicio de entrega Cerramos switch por favor Aquí estamos cerrando el circuito Inmediatamente vemos una amplitud de 12.4 Ahora arrancamos la unidad En este momento estamos viendo que se genera el arranque Y estamos precisamente analizando Que el sistema de tiempo variable No está activo durante el ralentí de la unidad Aquí lo estamos comprobando porque no se genera ningún funcionamiento Tengo dos amplitudes positivas Al momento que yo no veo una amplitud que caiga a cero No puedo determinar que este selenoide se mantenga activo Ahí está en estado de reposo y precisamente listo para funcionar Vamos a acelerar un poco A ver, vamos a checar Pero precisamente vimos algo curioso Aceleramos nuevamente Ok Nuevamente Aceleramos a fondo Ok Vamos a analizar esta Esta señal Aquí está Aquí estoy garantizando Que el sistema Se mantiene funcional Está trabajando adecuadamente este selenoide Porque en este momento Ya estamos analizando Precisamente En el canal 1 El amarillo Tenemos una amplitud de 12 Y en el canal 2 Estamos analizando precisamente La activación Porque aquí ya aparece un negativo Voy a bajar la señal Un poco En este momento Vemos precisamente Como tenemos Dos positivos Y un negativo Es el momento En donde se genera la activación Y estamos viendo precisamente Que esta Esta válvula Se mantiene Operando Sin ningún problema Ahora vamos a tratar De determinar Como es de que esta válvula Funciona Vamos a Analizarlo Si es por frecuencia O por ciclo de trabajo Para poder analizarlo